¡Hola a todos y bienvenidos a Curso de Oregonés para Foranos! Antes de comenzar la clase de hoy me gustaría darle las gracias a Héctor García. ¡Gracias Héctor García! Porque este muchacho ha hecho una página en el Facebook, en el canalibro, que se llama Curso de Oregonés. Y allí os podéis afiliar y apuntaros y leer y hacer todas las cositas que queráis en la chisma esa, ¿vale? Muy bien, dicho esto, vamos a comenzar la clase de hoy en la que trataremos términos relacionados con las cosas de la risa. Términos y expresiones que se utilizan aquí en Oregón, que son muchas, porque aquí nos reímos mucho y bien. Comencemos con la primera escena típicamente oregonesa. ¿Para qué tanto, señor? ¿Sabes con quién estuve ayer? No. Con la chica esta, esta que es hermana de este, que vive donde vives tú. Ah, sí. ¿Sabes quién no? Ay, esa más, pero qué chavala. Cuenta unas historias, unos chistes y las cosas que le pasan. Ay, si vieras qué comedia. Esa chica es una risión. Bueno, ahí llegan los dos primeros términos de la noche. Si vieras qué comedias y esa chica es una risión. Son tan importantes que los vamos a analizar independientemente. Comencemos con el primero, que es este. Esa chica es un no parar. Si vieras qué comedias. Bueno, pues esa chica en teoría cuando cuenta esas comedias resulta que lo hace con un arte especial, muy teatral y las cosas que cuenta, los chistes, las historias o las chanzas son todas muy graciosas. Pasemos a la siguiente expresión. Esa chica es una risión. Esa chica es una risión. Estamos hablando de la risa por la risa. Aquí en Oregón, cuando una cosa nos hace gracia, nos da risa, no decimos, esta cosa me ha parecido altamente graciosa. No, aquí decimos, esto es la risión. ¿Vale? No está entendido. Mira, os pongo un ejemplo práctico para que os hagáis una idea. Hace unos días, el alcalde Belloc y su equipo fueron a Vancouver, a Canadá, por el motivo de las elecciones de HACA 2022. Se llevaban ahí una especie de obsequio para el alcalde de Vancouver. Pero cuando fueron allí, pues ni vieron a miembros del COI, ni vieron a la alcalde de Vancouver. Y el regalo que llevaban, el obsequio, se lo trajeron debajo del brazo. Entonces, ¿qué hizo el alcalde Belloc y su equipo una vez que volvieron de Vancouver? ¡La risión! Ahora está claro, ¿no? Bien, pues sigamos con las clases. Pues ya te digo, con esa moza las risas que nos hemos echado. Cuenta unas historias. A esta chica la conozco yo. Dice unas jautadas. Ahí estamos con el siguiente. Dice unas jautadas. Si usted es oregonés, ya sabrá lo que significa jautada. Pero vamos, es tan sencillo como que es una idiotez, una tontería, una soplapollez. Y a la persona que dice jautadas, ¿cómo se le llama? Jauto. Qué chulo, ¿eh? Esto ya lo he entendido rápido. Venga, más ejemplos. Pues ya te digo. Mira, nos contó un chiste de una rata, un cura y un 600. Que era, no sé cómo, a ver si me acuerdo cómo era. Que era, iba una chica que entraba en una casa. Sí. Y entonces estaba en la casa y había unas ratas. Y se asoma a la ventana y viene una charanga. Y entonces, pero venían 600 los de la charanga. Total. Que había un cura. Que no era un obispo él. Bueno, que es que lo cuenta ella y me hace una mierda, pero es que lo cuenta ella y es que te espepitas de la risa. Y ahí tenemos otro, espepitarse de la risa. Es una expresión muy gráfica. Es como la de, yo me parto y me troncho, ¿no? Espepitarse de la risa es como si te saliera la risa de dentro de las pepitas. O las pepitas salieran de dentro de ti provocadas por la risa. No lo sé. Lo que sí que sé es que los varones sí que utilizan otro término más afín a ellos, que es descojonarse de la risa. Que significa que los propios testículos salen de... Bueno, esto quizá lo voy a explicar ya otro día. Es mejor que hagamos un resumen de lo aprendido en el día de hoy. Esta chica es un no parar. ¡Si vieras qué comedias! Esta chica explica muy bien las historias graciosas y te ríes mucho con ella. Esa chica es una risión. Esa chica es muy divertida y te ríes en mogollón. A esa chica la conozco yo. Dice unas jautadas. Se conoce que la chica esta de la que está hablando, pues dice tonterías también. Dice unas tonterías grandes. Con esta chica es que te espepitas de la risa. Y vuelta la burra al trigo. Resulta que la chica esta, pues debe estar todo el rato haciéndola tonta y diciendo gracias. Y venga ahí, venga a hacer el cachondeo. Y todo el mundo, pues, se troncha con ella cuando la escucha. Bien, yo creo que ya es el momento ideal para acabar esta graciosa, elección de curso de oregonés para foranos. ¡Hala! Este se ha picao. Hombre, como estábamos hablando de que había una persona muy graciosa, pues él se ha sentido de menos, ¿sabes? Qué desustanciado. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Por cierto, desustanciado, que es otra palabra oregonesa que no habíamos tocado nunca, que es una persona, pues, así como un poco sosa, como incluso a veces antipática y de... como de tufillo, de estos que parecen que han olio o lisquea una mierda. No sé si me explico. Venga, hasta luego. No se ha enterado por él.